Yo tengo la pregunta cuál es. Dígame la peli de Jopar de la Olla, quien reto a Tito Trimida. El tablero. Pero él casi lo es. Un 21. Un 21, Gionguito. Tres rounds. Señores, pero está bien, porque en todo... Por ejemplo, el Sobol aquí tiene varias categorías. Tiene el Sobol, por ejemplo, Charta. Son dos cosas muy diferentes. Y también Tel Añejo, ¿no? Pero que puede ser una liguita de tu modo. Estamos hablando de voceo. ¿Tú sabes que el Tito Trinidad está complicado? ¿Él es cristiano ahora? No, se perdió un dinero en un banco allá. ¿Él dijo que el dinero... No, no, no. Fue un mal negocio. ¿Un mal negocio o qué? Perdió un 80% de lo que él sabía ganar. ¿De su fortuna? ¿Cómo? ¿En total? ¿Cómo te pones su dinero en juego así, señor? Y él demandó al que le manejaba las cuentas a él. Ajá. Y él hasta llora. Él llora cuando busca el Tito Trinidad llorando. ¿Cuánto se había buscado él, más o menos? Como 80 millones de dólares. ¿Y lo perdió todo? Si llevan como 6, le quedan. No, pero ahí mismo llegó así. Dijo, déjame, déjame de gente al Tito al mundo. ¡Pam! Se fue, se fue ñongo. No, pero con 6 está bien todavía. Espérate ahí. No, no, tú tenías 190 y te ves con 4 sin beber. Si tú lo jugaste, dices, bueno, yo jugué. Tú tienes la chinta, señor. Tú estás pobre, sí, pero mira a ti para qué me vi. Pero si nada, un día que fue, le dije, no, tú no tienes que... Sí, vamos a estar claros. Si tú te lo comiste, te lo bebiste y lo disfrutaste con una hembra, tú dices, bueno. ¿Cómo está, Ison? Sí, yo. A su vista verte, yo empecé a decir, mira, ese era yo. Toqué fondo, pero... Tú dices, mira, ese era yo, mira a mí. Ese era yo, mira. Un toque, un toque de fondo, pero me lo gusté. Esa mami era mía, mira, esa mami era mía. Entonces tú dices, ah, bueno. No, 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 no. La feminista te va a ganar. Pum, 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 pum. Toma. Déjame de dar refrescante. Déjame llamarlo. Señores, que yo... No, tenemos una situación con ustedes con el sistema. Señores, a mí hay que explicarme al pasito. Después que yo tengo 80 millones de dólares que a mí me acabaron. A mí hay que explicarmelo al paso. que alguien me va a decir a mi que vamos a meterle un negocio todo el mundo sabe que a mi me gustan mis tragos pero 80 millones de dólares pero para que que el pone ese hombre a firmar que pueda sacar dinero tambien de ahi porque sabes que no comparten eso entrenamiento y vaina tu sabes como tengo yo mi dinero si yo tuve una libretica como la de antes la que tuve la vez toda la mañana digo la abro por la mañana aquí hay 80 y vuelve a la sierra y la meto con un puerto al otro día me levanto saque 100 aquí quedan 80 y 95 mil pesos ok hasta que se me acaben cuando tenga 80 años 90 o el día que me de una vaina estoy buscando donde te el dato pero señor 80 millones de cabases no a mi pero es una peleita si la gente le dice mira esa foto dos cheques de un millón cada uno que se recupero de la demanda mira como ha salido el jugado muerto a la risa busca ahí la ultima pelea de ellos de Felicito Trinidad y de y de Oscar de la Olla que eso fue hace 20 años mal calculado si pero como ellos van a venir perdón el precio fue 24 millones de dólares de cuantos que tenia de 30 son buenos con 30 a mi no me acaba uno como dice ahora no me acaba 24 digo a Mauri dijo un millón de pesos de los dominicanos vamos a ver vamos a ver dios dios jocho con la pelea no va a hacer que para tu señal porque es mentor o porque pero tres raos tan buenos tres raos oiste señor esa gente tan vieja está bien pero tres raos eso no es que tienen que darle chance a las dos generaciones pero tres raos son 10 minutos peleando ya a su edad a su edad y Oscar de la Olla que ya sabe que se disfrazaba de mujer y se grababa diablo Oscar de la Olla se filtraron unos videos feos de Oscar de la Olla Oscar de la Olla de Shakira después de la 12 él era hero él hacía unos triples rodones con mujeres se le zafaron unos videos lo tiraron pa'lante mira y salieron las fotos de él en una bañera vestido de hembrita con pintalabio y colorete ya te recuerdo Oscar de la Olla no pero eso fue ese currajista de él jugando que le dio maquillado doctor lo vio no y lo reconoció vea que el doctor no anda viendo cosas pero él lo vio doctor lo vio doctor no lo estoy viendo mira di que di que ya nació el hijo de de quien de Romeo ah ya Romeoito no Romeoito ah pues estaba grande la barriga pues lo dijo de todo entonces están diciendo eso ay hochi lo de Dayanara que feo cuncho si esto a mí tu amigo está regado con eso ¿quién? molusco 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 por los regalos regalos así como muy feo señores pero molusco subió un video de una muchacha haciendo un challenge de el de Dayanque esta mañana ¿cómo es? yo acabando de llorar yo acabando de llorar esta mañana molusco subió un video tú no viste yo lo sé de una muchacha bailando el challenge el tema nuevo de Dayanque ahí te lo voy a buscar ponlo ahí para llorar pero tú no has visto eso no esa muchacha tiene que tener a Mephisto dentro de ella ¿qué? a Lucifer no uno de ayer la que estaba ahí sentada en el piso ponlo ahí para yo ponlo en la grande ponlo en la grande ponlo en la grande no pero espérate vamos a moverlo allá vamos a moverlo allá vamos a moverlo allá que Dios reprenda ¿y tú terminas de llorar? no con el beat con el beat espérate yo lo quiero ver pero señor espérate ojo con la vista no pero es como para ser el motor nombre de video ¿quién es ella? no va a haberlo puso no va a haber tranquilidad pero usted no puede estar viendo eso y la cara de mala de ella yo estoy un hombre de fe ah pero el joven es de fe pero tiene los ojos alante y que tiene los ojos alante está mirando tú el tiempo no se puede esa mujer así como andala si tú ves que moluzco sube eso es que tú te quedas mirándolo después no porque yo me encuentro raro también y tienen el piso así yo por aquí ajá que es Fernanda y yo y qué fue lo que fue y qué es el sitio ella está como en un gimnasio y yo creía que era una rutina una rutina ajá mire 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 ducor ay yo le empecé a ver ese video ahhh y no lo terminaste de ver no porque yo estaba manejando no chico eso ahora va a ser el buen día va a ser el buen día eso fue moluzco que lo subió sí no bravo pero ella está en un gimnasio no ella está no eso es un gimnasio es un gimnasio yo creía que era una rutina es como una casa sí es como una casa que es el gimnasio sí no se metan al doctor yo siempre he defendido el doctor el nombre del video el doctor está centrado en su carrera es que mandaron los más recientes videos hay que mandárselos al doctor oye 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 los más recientes videos ya me lo mandó con padre y gracias me mandaron el video ya que no me lo mandó el hombre yo lo mando ah pero ya el hombre lo vio y me lo mandó mira pues sí desde Dayanara si el novio la dejó porque él tenía le dijo tú con cáncer eso es mucho para mí tengo mucho trabajo vamos a terminar esto por teléfono díjalo tan feo que se vio eso pero está muy fuerte no hombre no está fuerte mira la jeva del video es Rusia se llama Nastia Nastia ¿Era es rusa? es ¿Era es vaina vaina porno? instructora de gimnasio ay yo sabía pero qué raro que una rusa tenga un momento ¿un qué? un movimiento así mira en México hay un concurso un concurso de mujeres porno tú no lo has visto tú no lo has visto yo tengo una madre una cabinita así una cabinita que son mujeres porno mira mujeres porno que son premiadas nominadas y premiadas ¿tú no has visto la cabina? no yo lo había visto la cabina de quién de allá de la mega ¿y quién es porque llegaron ahí? vamos a ver Dios mío vamos a ver vamos a ver 809-540-1065 saludo para el doctor Natra hasta yo estoy desesperado no sé si es bueno sí porque tú me estás seguro que él está oyendo el programa déjame mandar tú y llame a ese muchacho en el camino Dios mío vamos a ver vamos a mandar este video a Jorge mira y la jipeta de Natra llegó ya ¿cómo así la jipeta de Natra? que Natra compró jipeta pidió una cosita pero él no tiene una jipeta azul no pidió algo pidió una vuelta pero si él no lo ha dicho tú también miras a mí pero si él no lo ha dicho oye tú vas a seguir con esto ah que ya yo ah carajo ya yo lo dije ¿compró una jipeta? ya yo lo dije qué barbaridad ya yo lo dije Dios mío increíble pero yo era de tres filas y que tres filas y él tiene familia grande para comprar esa jipeta acá en el programa yo le viaja mucho ah eso sí a él le viaja con la Poteban a veces sí porque andamos aquí la Poteban ¿y qué es la Poteban? la banda de él el grupo de Tigre del barrio del que andan con él oye te mandé un videito muy bueno ajá vamos a hacer un grupo de eso te metemos Albert a mí no me metan doctor lo metemos en el grupito videos te llaman videos el grupo mira de un concurso que se hace en México de porno ajá y entonces las jóvenes ponen oye como el concurso el que consiste las jóvenes participan en películas porno entonces hacen un top ten de las diez mejores entonces ellas están ellas están todas ahí en el público fulana güey la ganadora es fulana entonces ellas muchas gracias me siento muy agradecida de este premio que he obtenido esta noche ¿y cuál ganó? ¿qué vas a ganar? no un trofeo pero ya tú sabes ya tú sabes el mundo me dice me dicen los médicos que me atienden a mí que el mundo se está acabando Dios mío increíble bueno hay de todo se está hablando de todo voy a llamar a traer por donde viene él se fue no yo sé mira sí ay mamacita Dios mío no no pero está bien el doctor el doctor está aquí oye tú comiste carne hoy ya no yo no como carne tú no comes carne no no comí carne hoy ¿por qué? no puedo oye miércoles de ceniza ¿y dónde dice que no me puedo comer carne? en la Biblia no en la Biblia no lo dice no mal no mal pero es que no lo dice búscamelo te voy a dar mil pesos si me lo busques oye está bien pero no un oye búscamelo ¿me vas a dar los mil pesos? sí búscalo oye yo tengo la Biblia en la mano hermano oye el burro anda perdón el miel con la de ceniza es es un símbolo de la religión católica ajá simple y llanamente que se utiliza para usted dejar la vanidad o sea eso es con ese símbolo es un símbolo eso ni siquiera está en la Biblia la única parte ¿con qué recibieron a Jesús cuando él llegó con los ramos el ramos sí está el ramos sí está en la Biblia entonces el ramo ¿en qué se convierte en ceniza? no pero el ramo dame mil pesos no 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 el ramo es ramo y ceniza es ceniza el ramo se convierte en ceniza la ceniza está en la Biblia con el tema de que se utilizaba cuando las mujeres estaban de luto en aquella época pero no de que el miércoles de ceniza no 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 se habla de los sacrificios pero no necesariamente tiene que ser de la carne porque aquí cualquier persona puede dejar de comer carne un día y no se muere hay un salmón muy bueno ahora deja el celular para que haga el sacrificio no está bien vamos a dejar eso así yo dejé yo dejé el cigarros un año por una cuarema es un sacrificio porque yo era fumadora es más vamos todito a hacer una cuarema los cuarenta vamos a hacer media cuarema vamos a hacer media cuarema todos los años estamos en la cuarema vamos a hacer media cuarema vamos a hacer media cuarema Dios Dios vamos a ver la cuarema la cuarema dice de el ayuno que tuvo el Señor Jesucristo correcto duró cuarenta días vamos a hacer media cuarema sin comer en ayuno entonces uno lo hace como católico el miércoles y el viernes santo sin comer carne es un ayuno que de una manera u otra como el miércoles y viernes papá no decía que era los cuarenta días sin carne exactamente pero hay personas oye vamos a hacer una cosa fuera ¿cómo que eran los días? no, no, no papá no me deja vamos a hacer media cuarema no, no, no